Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias Marisol, por todo. Un discurso de agradecimiento y tres palmadas en la espalda. Nosotras no hacemos deporte. ¿Ah, no? A mí me gusta competir porque me gusta ganar. Cada día está mejor. Estamos a las puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas te quedas. Si pierdes, te vas. Estoy harta de que te vayas. Pero no me canso de que regreses. Ahora no. ¿Tienes algo que contarme? Octavio, ¿qué si tienes algo que contarme? Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo. Orden, rigor, disciplina dentro y fuera del tapiz. No aguantas la presión. Y tienes miedo. Seamos sinceros. Lo de esta chica... Mírame. No va a durar siempre. Mírame. No has entendido nada. No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo. Mal. No. Las tienes que exigir. No pares. Pero... No pares. No cualquier precio. Más. Más.